Claro que sí, güerita, le venimos ofreciendo la peluca de novedad, claro que sí La peluca del arrepentimiento de todas las bautistas, todas las fans de Mario Bautista Aquí tienen la peluca que es la novedad, el chonguito bien bonito, así que pásenle, pásenle 15 baros te cuesta y si quieres la edición Rosa Galaxia te cuestan 35 por las dos Llévela, llévela, güerita Héctor Leal, Héctor Leal, Héctor Leal, Héctor Leal Vlogs Ey, qué onda mi gente bonita, ya saben que mi nombre es Héctor Leal Y este video venía lleno de felicidad porque es Semana Santa Iba a estar bien feliz, se iba a tratar de la Pascua, del tipo de personas que van a Pascua y así Pero pues no, este no va a ser el tema ¿Por qué? Por lo que acaba de pasar hace dos pinches días en Twitter Estuve un poco ausente estos últimos dos días en mis redes sociales porque tuve que hacer unos viajes y me ocupe bastante Y ahora que entro a Twitter veo puras pinches huercas rapadas por culpa del pinche pendejete del Mario Bautista No, ma Yo no tengo nada contra Mario Bautista, pero qué pedo con ustedes pinches bautistas Si de por sí las Directioners, las Believers son bien pinches intensas Las bautistas dicen quítate que ahí te voy No puedes hablar nada malo del pinche Mario Bautista porque se te van encima las babosas Y si les digo babosas a todas las huercas que se raparon Porque resulta esa hermanita que hace dos días un grupo de hackers hizo una conversación ahí No sé cómo estuvo el pedo Pero el chiste es que aquí está Mario Bautista le dice que le diagnosticaron cáncer Y la chava le dice Ay, ¿qué puedo hacer por ti Mario para que estés mejor? Y pues Mario Bautista se supone que le contesta Ayúdame a hacer trending topic en Twitter El hashtag, el hashtag, mi pinche hashtag le pusieron El hashtag, me rapo por Mario Bautista y rápate el pelo por mí Si lo haces tienes un lugar en mi corazón Y ahí vas pinche huerca analgasmeadas que no saben ni con cuántas pinches tortillas llenas Ay, vas a cometer el error de tu pinche vida a raparte por un cabrón Que nunca te va a hacer en su vida ¡Nunca! Mario Bautista siempre pondrá, siempre juntos Y ustedes son la razón de mi vivir Y que la puta madre Y que mis bolas en achiote Pero Mario Bautista no te hace en el mundo Métetelo en la cabeza ¡Pum! No te hace en el mundo Simplemente es tu amor imposible ¡Y ya! Chingada madre, se supone que estamos en Semana Santa Días para reflexionar Para darle gracias a Dios por todo lo que tenemos Para revivir la pasión de Cristo ¿Tú crees que Jesucristo aguantó ponerse esa corona de espinas? Cargar la pinche cruz que estaba tan pesadísima Cuando todavía los cabrones le iban dando de pinches latigazos en la espalda ¿Tú crees que él se dejó que lo crucificaran Que le pusieran clavos en las manos y en los pies Solamente para que tú en el pinche 2016 Vinieras a raparte por un pinche cabrón que nunca te va a hacer en el mundo? No mijita, obviamente no Diosito en este momento debe de estar diciendo ¿Por qué dejé que el meco de su papá le entrara a su mamá y se reproduciera? ¿Por qué? No me imagino la cara de tu mamá cuando te vea tu pinche rapada y que te diga ¿Qué tienes pendeja? ¿Por qué te rapaste? Ay mami, es que Mario Bautista tiene cáncer Y como yo lo amo y me pidió que me rapara Y que pusiera en Twitter el hashtag Me rapo por Mario Bautista Pues por eso lo hice mami Porque yo lo amo mucho Y porque yo lo apoyo Y porque sube el volumen de tu risa Mi niña No niñas, no, no Está bien que sí, que lo mamen y lo que ustedes quieran Pero no mames También les tengo que decir que se vayan mucho a chingar a su madre Los pinches haters que hicieron esto Porque no se vale, no se vale Son niñas de 12, 13 años Que aman a Mario Que lo ven como un ídolo Y que se respeta, se respeta Y que padre O sea me da mucho gusto la verdad El ver que ustedes se puedan unir a una causa por un cabrón Que ustedes idolatran Que ahí están, que hacen la fuerza y todo Pero estás arruinando tu físico Estás arruinando tu cabello Imagínate que tuvieras el pelo bien bonito ¡Ya! Te lo mandaste la chingada por Mario Y perdónenme si estoy gritando No puedo dejar de gritar Porque se me hace una semejante irreverenda pendejada ¿Cuántas pinches escuinclas rapadas no debe de ver en este momento? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Es la oportunidad de Shampoo Crece de darse a conocer más ¡Shampoo Crece! Para todas las bautisters que les vieron la cara de pendejes No, no, no niñas Está bien que sí Que lo defiendan cada que uno habla mal de él y todo el pedo Pero no llegas hasta este extremo Imagínense Mario ahorita se debe de estar cagando de risa de ustedes ¿A poco creen que a Mario le importa que ustedes se raparon? Mario no Mario es bonito con su pinche flequito Y con su pinche pelo de pinche One Direction De pinche Justin Bieber Él es feliz con su cabello Él no creas que se va a rapar Con el pinche Mario Bautista en Twitter Ayer fue algo muy viral lo del cáncer En verdad estoy impactado Fue una broma de muy mal gusto de parte de mis bellos haters Y este es el pinche tweet clave Pero gracias a eso me di cuenta todo lo grande y bonito que se está volviendo todo esto Si wey Todo lo grande y bonito que se está volviendo ¿Para quién? Para ti Para tu pinche dinero que te estás llevando la cartera nomás Pero para tus bautisters está bien culero Que por culpa tuya mi hermano Ahora estén rapadas y se hayan echado a perder la vida O al menos su adolescencia El estar en la mira de varios es algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos Es algo realmente increíble el saber de lo que estamos logrando juntos belleza No, no, no Belleza es lo que tú le has quitado a todas estas pobres escuinclas De 13, 14, 15 años Ahora que se raparon wey ¿Por qué no? Ya están feas Ya son feas como pinche Britney Spears Porque aparte imagínate Ahorita estás de vacaciones Vas a regresar a la escuela en una, dos semanas Y imagínate el pinche bullying que te van a hacer Ahí va la pinche Bautista rapada Pinche pendeja Puñeta Hasta vas a querer dejar de ir a la escuela Estoy seguro Porque créeme No te vas a salvar de las burlas que te van a hacer por haberte rapado Por una pinche mentira Ahora Maricito Bautista Yo estoy muy orgulloso de todo lo que has hecho mijo Pero si estás viendo el daño que les estás causando a estas personas Que se están rapando Porque son fotos que te tuitearon en tiempo real ¿Por qué simplemente no saliste en ese momento Y aclaraste que todo era una pinche vil mentira wey? ¿Por qué tuviste que esperar a que se raparan Ni raparan ni raparan niñas y niñas y niñas Que ahorita wey ya deben de estar hundidas Tres pinches metros bajo tierra De la vergüenza wey Y te lo vuelvo a decir Mario Bautista es tu amor imposible Tú podrás decir que Mario Bautista es tu novio Que Mario Bautista te hace en el mundo ¡Pero no! Así que no mi niña no Por favor agarren la onda Está bien que sean fanáticas Pero no lleguen hasta de tus pendejadas Aparte Mario Bautista tiene todas sus cuentas verificadas Y se están fijando que la cuenta de la que mandaron estos tweets No está verificada ¿Por qué chingados le hacen caso? ¡Ay niñas! ¡Ay niñas! ¿Qué les puedo decir yo chingada madre? Lo único que voy a decir en conclusión a este video Es que le doy gracias a Dios De que realmente Mario Bautista no tenga cáncer Ya que él a mí no me ha hecho absolutamente nada De hecho yo admiro mucho el alcance Y todo lo que él puede lograr con sus fans Con sus bautisters Neta Mario Bautista vino a decirle Quítate que ahí te voy a todo lo que tiene que ver con el internet Y eso es bueno Eso es válido Y es de respetarse Mario me quito la gorra por ti brother Pero ya el que ustedes como fans Hagan ese tipo de cosas Lleguen al grado de raparse ¿O qué? Si Mario Bautista les dicen Móchense una mano porque me tengo gangrena Y me la van a mochar Ustedes se mochan la mano por Mario Bautista No sean pendejas por favor No sean bobas No sean tontas En serio que me da mucho coraje esto que pasó Pero bueno Son ustedes Gracias a Dios Yo no estoy tan pendejo Como para hacer algo así Y pues nada más eso Recuerden que todo en exceso es malo Hasta el fanatismo es malo Ya ven toda la pinche gente de Donald Trump Como están pinches robots Así de que Ay sí que Donald Trump es el mejor La chingada Así están ustedes con Mario Bautista Ustedes lo maman demasiado Que si él les dice El cielo es rojo No es azul Ustedes realmente creen que el cielo es rojo Y no Ustedes tienen que saber Que para todo hay límites Y ustedes no pueden andar haciendo por la vida estas cosas Y pues ya le están arriesgando tu cabello Tu belleza Tu físico No sé Porque un cabrón te pide que lo hagas Créanme que a mí en lo personal Me da mucha pena Todos los fans de Mario Bautista Que se llegaron a rapar Pero bueno Qué chingados le podemos hacer nosotros Al fin de cuentas Ustedes hacen de su culo un papalot Así que ahora te toca a ti Mario Si es cierto que siempre juntos Y que ustedes son las mejores en mi vida Ahora tú rápate wey Sé solidario con todas las personas Que se raparon Porque creyeron que tú tenías cáncer wey Así que órale Rápate Mario Exijo verte rapado Que si a huevo Cómo es posible que va a haber muchas pelonas en este mundo Y este wey con su pelito de Justin vive región 4 Pues no Pero bueno mi gente bonita Hasta aquí las conclusiones del video de hoy Así que si te gustó este video Deja tu comentario acá abajo Si no ya sabes que también Dime qué piensas sobre todas las personas que se raparon Por este tema de que Mario Bautista tenía cáncer Y esas mamadas Que repito Gracias a Dios Mario Bautista no tiene cáncer Qué bueno A mí lo que ya me dio cáncer Es ver a tanta pinche huerca rapada Con la hojita de Mario estoy contigo No mames Dale like a este video Polo en favoritos Compártelo en todas tus redes sociales Para que ya no sean tan pendejas No sé Compártelo en tu Facebook En tu Twitter MySpace En todas tus redes sociales En tu Google Plus Instagram En tu Facebook En tu Vine En tu todos lados Y suscríbanse al botoncito de acá abajo O en la esquinita de acá también Y recuerden que picándole en la esquinita de aquí de arriba Pues se les va a desplegar una lista aquí de mis videos anteriores Para que los vayan a ver Y pues mi gente bonita Les deseo a todos que estén teniendo unas vacaciones excelentes De Semana Santa Cuídense mucho Reflexionen Estén en familia Denle gracias a Dios por todo lo que tienen Vayan a misa o algo No todo es ir a la playa y ponerse hasta el culo No mames También vayan a misa O simplemente denle gracias a Dios Y pues cuídense mucho mi gente bonita Que Diosito me los bendiga En nombre del Padre El Hijo y del Espíritu Santo Amén Les deseo el mejor de los éxitos Y pues ya saben que mi nombre es Héctor Leal Y recuerden que para todo hay límites Y todo en exceso es malo ¡Las amo! ¡Aaah! ¡Aaah!